...de mi ser, y por siempre te amaré. Recibeme con todo esto, mi serio que hay en mí, con todo el fuego de mi corazón, que tiene la madre. Recibeme con mi debilidad y pequeñas, con todo lo mejor que has puesto en mí. Y quiero darme, y por las manos de María, tomame, transformame. ¡Y por las manos de María, tomame, transformame!